Están suspendidas las actividades operativas al interior de la Biblioteca Pública Gonzalo de Jesús, Rosado y Turralde, ante la remodelación que se lleva a cabo actualmente. La encargada de dicho recinto de lectura, Eva María Merino, explicó, se realizan círculos de lectura fuera de las instalaciones con alumnos de nivel preparatoria. En medio de esta construcción, con todas las máquinas reconstruyendo una estructura que había estado abandonada, pues ahorita la biblioteca está temporalmente cerrada. Está temporalmente suspendido el uso de las instalaciones. Sin embargo, continuamos laburando para no detenernos en esta encomienda de promover la lectura. Ahorita estamos trabajando con cinco grupos de bachilleres, de lunes a viernes por las mañanas. Estamos llevando a cabo un taller literario para fomentar, porque si no existe el hábito de la lectura, pues tenemos que crear a los lectores en Cozumel. Y son grupos un poco grandes, son grupos de entre 45 y 47 estudiantes. Y así es como buscamos promover, digamos, este entusiasmo. También, pues, les platicamos que la biblioteca está en remodelación, les preguntamos quién la conoce, algunos sí, algunos no, y les decimos que ya en diciembre deben concluir, pues, las obras. Manifestó, existe un espacio de fomento a la lectura y demás actividades que están dirigidas a infantes de Cozumel. Prepararon unos cuentos y como que unas pequeñas obras de teatro que representar con títeres y están ahorita, digamos que realizando esa parte para promover con cuentos hechos por un licenciado de manejo de recursos naturales, que es el maestro Wilson, de cuidado al medio ambiente para niños y niñas que están recibiendo, por parte de la asociación, están recibiendo clases de arte y ellos vienen a complementar esta parte de la promoción de la lectura con estas actividades que ya son para niños y niñas. Apuntó, se buscará la posibilidad, a través de los permisos de autor, la opción de digitalizar libros, primeramente sobre la historia de Cozumel. Tenemos una colección de libros local y hay autores locales, alguno, pues, el que fue el cronista de mucho tiempo, que fue Don Belio, tiene ahí varios libros, por ejemplo. Estamos digitalizando todos esos libros del acervo local escaneándolos página por página para solicitar el permiso correspondiente porque para divulgar cualquier libro, pues, tenemos que regirnos por el copyright, los derechos de autor o la sesión de derechos. Entonces, ahorita estamos en, digamos que armando ese proyecto de armar los libros de nuestra colección local para que estén disponibles también de manera digital en el sitio web de la biblioteca y además del catálogo que ahora que se inaugure la biblioteca para que cuando lleguen ya no lo tengan que consultar en el catálogo manual, sino que incluso desde el sitio web puedan ustedes en su casa consultar qué libros tiene la biblioteca.